Gracias, muy buenas tardes, tal y como tú has señalado, varias organizaciones representativas de la zona norte del país están exhortando a la población, así como a las propias autoridades, tomar conciencia con relación a la presencia de miles de haitianos aquí en la República Dominicana. Para crear conflictos y ocultar algunos temas que son importantes para el país, porque vamos a degenerar posiblemente en una guerra civil que se pueda dar en los barrios y en las comunidades. Estas organizaciones reclaman, además de que haya respeto sobre todo tanto haitianos y dominicanos, a raíz de los acontecimientos surgidos en los últimos días con la muerte de un inmigrante haitiano, así como en la esquema de la bandera de ambas naciones. La quema de la bandera, también de ambas banderas, es un acto que está enmarcado dentro de la violencia que se ha estado incitando y creemos como organización que los organismos responsables esclarecan cada uno de esos temas, que hagan una investigación consciente, objetiva y veraz. Y han ocurrido un conjunto de hechos de diferente naturaleza que marcan negativamente a esta comunidad. Estas declaraciones de las organizaciones representativas de Santiago se producen precisamente a escaso día de la celebración de un aniversario más de la independencia nacional. Esto es todo en esta parte. Vuelvo contigo a los estudios.